Kenny Avilés, nuestra adorada Kenny de Kenny y los Eléctricos, nos ha estado entregando algunos de sus más grandes éxitos, pero reversionados bajo un cuarteto de cuerdas. ¡Banda! ¿Te parece si escuchamos juntos esta nueva versión de No Uyas de Mí? ¡Banda! ¡Qué emoción! ¡Vamos a escucharla! ¡Hola, Andita! Yo soy Klaas en Villarreal y una vez más estamos aquí para hacer una reacción a una de nuestros consentidos, banda, porque la verdad es que ¿qué podemos decir de Kenny? Una gran trayectoria y aparte, banda, una de las mujeres abanderadas dentro del rock mexicano. ¡Qué emoción que Kenny nos esté entregando estas nuevas versiones de estas canciones tan emblemáticas dentro de nuestro rock mexicano, dentro del rock en español! Y, banda, es que Kenny la adoramos. Así que si te parece, vamos a darle play de una vez y escuchemos esta nueva versión de No Uyas de Mí, banda. Pero antes te recuerdo que cada semana te estoy compartiendo aquí en este canal covers de las canciones más importantes de nuestro rock en español y de nuestro rock mexicano. Así que si aún no te has suscrito, suscríbete para que juntos sigamos haciendo sonar nuestro rock. Banda, recuerda que por cuestiones de copyright voy a estar haciendo cortes a la canción para que no haya ningún problema a la hora de subir este video. Así que vamos a escuchar No Uyas de Mí y vamos a dar nuestros primeros comentarios. Banda, eso suena como muy etéreo, como... No es la entrada original de No Uyas de Mí, bandita. Me gusta que no haya... que haya una introducción a la canción, porque ese no es el inicio original de la rola. Entonces, trabajaron como en una introducción y como que se me figura como que estamos entrando en un cuento de hadas, banda. Pero... me gusta que no vaya directo a la rola. Ahora, no sé si va directo a la rola o... A ver, vamos a seguir escuchando. Y ahí ya empezamos a escuchar perfectamente las notas características de este clásico del rock mexicano. No, no Uyas de Mí. Ahí ya se... ya sabemos de qué rola estamos hablando. No, 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 no. No, 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 no. Porro tu corazón. ¡Banda! Ahí ya entra. Notaron que... notamos que entran en un tempo arriba. Este... y ahorita que ya va a entrar la voz de Kenny, bajaron como que se baja el feeling. y entra la voz de Kenny muy grave, o sea, muy, sí, en un tono muy grave, muy abajo. Vamos a seguir escuchando. Noten que la voz de Kenny, en esta canción estamos acostumbrados a escuchar arriba la voz de Kenny, o sea, muy aguda, tengo roto el corazón, arriba, y ahorita estamos empezando con la voz muy grave y eso le da otro feeling, la voz muy dolida, muy quejosa, y me encanta, man, ustedes saben que me encanta todos estos sonidos de los quejidos, los suspiros, las respiraciones que se logran escuchar dentro de las grabaciones, a mí me encantan porque le dan otra vibra a la rola, y ahí estamos escuchando este feeling de Kenny con ese tono tan grave, y a la vez como que esa voz rasposita de Kenny, ¡ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Me gusta! ¡Muy abajo! Los violines me encantan, los violines, ¿ven el trabajo que están haciendo ahí los violines? Muy, unos violines muy suaves, pero, suaves pero potentes, ¿cómo lo describimos eso, Amanda? Es como una enfermedad No me esperaba esto de la canción, Amanda, no me esperaba esto de la canción Se dan cuenta como una rola puede ser muy versátil dependiendo de cómo la presentes y esa es la magia de la música, pero no todas las canciones lo logran, Amanda no todas las canciones se pueden presentar y pueden llegar como que al feeling porque hay canciones que están hechas para tocarse con banda, con eléctricas, con toda la banda con guitarras, con bajos, con etcétera y hay rolas que aparte de que las puedes presentar así, las puedes presentar con un piano a piano y a voz y te da un feeling completamente diferente y jamás pensé escuchar nollas de mí en una versión de cuerdas, así, jamás Ese trabajo de los violines está bello El trabajo de los arreglos, hasta donde se banda lo trabajó Alex Preiser, que es un músico y compositor que si no estoy mal informada, tiene una banda que se llama Triciclo Circus Band No sé si la han tenido oportunidad de escuchar, escuchen la banda pero creo que bajo él corrió el trabajo de hacer todos los arreglos para este disco que es Acuerdas y no sabía yo qué iba a esperar la verdad me está sorprendiendo, me está sorprendiendo mucho, gratamente Me sorprende mucho la voz de Kenny en grave porque te digo que estamos acostumbrados a escuchar la rola con su voz muy aguda en esta canción, este... pero a ver, vamos a ver Ahí está, ahí está ya Sí, 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 sí Ahí está la voz de Kenny, la original, arriba, aguda La Kenny dando todo, como siempre Es una canción Es una canción muy... Me gusta el contraste de voces que hay entre la primera parte de los primeros estrofas que entramos con una voz muy grave de Kenny y aquí que ya vamos casi casi para llegar al coro ya subió el tono y ya subes como que la emoción ya vas trabajando como que la emoción Me gusta ese contraste de las voces de Kenny en la canción Banda, ¿dónde quedó el No Ullas de mí? Me faltó el No Ullas, No Ullas A ver, vamos a escribir Al no haber este tipo... bueno, hasta ahorita, no sé si más adelante lo van a presentar Al no haber este tipo de coros atrás El No Ullas, No Ullas de mí Le está dando todo el protagonismo a la voz de Kenny Aunque no sé si van a aparecer más adelante los coros, aparecerán Banda El feeling totalmente romántico La voz totalmente sensual Desatada y desinhibida de Kenny Tremenda, me encanta Que bonito trabajo hicieron, la verdad Vi una entrevista de Kenny muy emocionada por presentar este disco, Acuerdas Y ahora estoy entendiendo por qué estaba tan emocionada La verdad es que, para empezar, el tratar de sacar un proyecto que ya tienes mucho tiempo deseando Pues ya te da esa emoción Pero también el escuchar estas canciones transmitidas así Creo que es... yo también lloraría La emoción Se oye como lo que decíamos al principio, ¿no? Muy etéreo Creo que es muy importante guardar la esencia de la canción Aún así que hayas trabajado en una introducción para la rola Este... es muy importante Es como cuando vamos a los conciertos, banda Y hay artistas que cada vez que vas a un concierto de ellos Reversionan y reversionan y reversionan la rola Y hay veces que te pierdes en la canción De tantos cambios que le hacen a la rola O sea, tú la quieres cantar y a la vez no la puedes cantar Porque de tantos cambios que les hicieron Me ha pasado más de una vez Creo que también a ti Y creo que es importante Guardar la esencia de las canciones Aún más Cuando han sido parte de toda una generación Y han sido hits Y han sido canciones súper reconocidas Creo que una parte bien importante es respetar La esencia Original De la rola Y a pesar de que es un trabajo de cuerdas Creo que lo lograron muy bien Lograron guardar muy bien En el alma de No Ullas de Mijo Estamos preparando para salir Hay arreglos distintos al principio y al final Y eso me gusta muchísimo El trabajo del cuarteto Bueno, no sé si es un cuarteto Bueno, de las cuerdas en general Hay arreglos muy lindos Diferentes arreglos a lo largo de la canción No suena repetitivo Ya vamos a salir Creo que puedes notar la emoción Que hay aquí, banda Al escuchar esta nueva versión De No Ullas de Mijo Y es que cuando avisan Que va a haber una nueva versión De una canción muy conocida O de una canción a la cual tú le tienes mucho cariño Yo en lo personal, banda Así, como que tengo cierto miedo Porque no sabes si esa nueva versión te va a gustar No Ullas de Mijo Me ha sacado una sorpresa muy grata El trabajo que hace Kenny Los eléctricos Y también Alex Fraser Que fue el quien dirigió todo esto Creo que hicieron un gran trabajo, banda La verdad Sí, de por sí amamos a Kenny Aquí la seguimos amando todavía más Gracias Kenny por darnos este trabajo tan lindo Es un sí definitivo, banda Lo tienes que ir a escuchar Ya lo puedes estar escuchando En todas tus plataformas digitales favoritas Yo lo estoy escuchando ahora mismo en Spotify Y banda, guárdalo en tus playlists Para que la estemos escuchando Y la estemos dando difusión Pero déjame saber aquí abajo en los comentarios Si te gustó, si no te gustó Qué otra canción de Kenny y los eléctricos Te encantaría escuchar O en versión acústica O en versión así de cuerdas, bandita Así que banda, te voy a estar leyendo Déjame aquí abajo en tus comentarios Y ya sabes, bandita Que si te gustó este video Dale like, comenta Y compártelo en todas tus redes sociales Para que juntos sigamos haciendo sonar Nuestro rock en español Banda, yo soy Klaus en Villarreal Te veo en la próxima Te mando montones de buena vibra Besos, abrazos Cuídate mucho Nos vemos en la próxima, bandita Klaus en Villarreal